Adeuri, primera competencia de Fórmula Kike para ti a este nivel Panamericano y aquí en Cabarete, en tu casa, ¿cómo te sientes con los resultados? Bueno, la verdad es que me siento muy orgulloso y de hecho, antemano quiero agradecer a la Federación y a Creso por de verdad traer un evento como este a casa, como que ya Cabarete hay que llamarle casa. Y terminar sexto puesto es algo que se luchó mucho y gracias a mi entrenador, el Hato, que me dio toda la vibra, todo lo positivo y a todos los componentes quienes me apoyan para esto. Y al final me siento tan agradecido de poder avanzar y ahora estamos aquí en el sexto puesto y esto es el equipo para París. Sexto puesto overall, pero tercer puesto en Panamericano. En Panamericano, sí. Y de cara a París, esta es tu primera competencia, ¿cómo te sentiste? ¿Te sientes cómodo con la transición del freestyle al Fórmula Kike? Es algo que son dos cosas diferentes, pero la verdad que no sé si es que lo tengo en la sangre, porque como sabemos, yo soy uno de los atletas principales en el freestyle y siendo campeón olímpico juvenil fue race. Entonces igual esto es race, pero él fue. Entonces lo tomé en muy poco tiempo, me tomó aproximadamente máximo tres meses y en lo cual ya estamos entrando en lo que son, llegando a la cruz de las personas buenas, campeones del mundo, race, boy. ¿Y qué sigue ahora? ¿Han en competencia internacional en esta modalidad? Sí, en este año todavía siguen, creo que hay un mundial en Italia. Y de hecho, claro, mi sueño es seguir compitiendo y ganando experiencia, porque se gana experiencia. ¿Y vas a entrenar aquí en el país o vas fuera del país? Yo, donde me diga mi entrenador, donde vamos a entrenar. Yo quiero entrenar con todos los tipos de condiciones, malas, buenas, intermediarias, lo que sea, pero sí quiero entrenar. Gracias, Deo, y felicidades por este resultado y a seguir para París 2024. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes por apoyarme y seguir ahí siempre, hasta el momento, lo que dista un atleta completo. Y ahora que vamos, ahora estamos que empezando.